Llegaron los lucha héroes, enfrentamos al peligro, divertidos, distraídos, pero somos tus amigos Estoy bien emocionado porque el niño salvaje ya se comporta y ya lo hace mucho mejor Porque ya le enseñan muchas cosas, ya es más civilizado, hombre Pero ¿dónde está? ¡Niño salvaje! ¡Niño salvaje! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? Te ando buscando por todos lados Vamos, vamos a jugar a mí Ah, sí, 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 por eso te traje para llevarte a los juegos Porque ya te comportas mucho mejor y te lo mereces como un premio Sí, quiero conocer los juegos a mí Los juegos Jugar Hombre, están bien divertidos, yo te los voy a enseñar toditos Ándale, vente, vamos Al columpio Al columpio Al columpio Están allá, vente Dale, dale, dale No, porque dale, no, no Aquí están los columpios, los que querías ¿Columpios? Los columpios Los columpios Los columpios Ahora seguirme ¡No! Debes empujar, no Este juego, no buscarme Es que no Duele mucho No, debes empujar, mira, ya sé Mejor siéntate Duele mucho la chidocayota En la cabezota En la cabezota En la cabezota Mira, mejor siéntate Sí No, no, no No, siéntate acá Acá en el columpio Aquí, aquí siéntate Yo te voy a empujar primero Ándale, agárrate fuerte Ahí mero Más alto que nervio Más alto Más alto Más alto Más alto Ay, creo que no era tan alto Cuidado, cuidado Aquí no te vas a caer Ni nada de eso Aquí es más divertido ¿Tumbaste tú? No Pegué a mí Tú me dijiste que más fuerte Y que más alto Yo hice lo que tú dijiste Pegué codo a mí Ah, bueno, pues ni modo Sóbate, sóbate Pero mira, en este no te puedes caer Es imposible que te caigas ¿Estás fuerte? De olor No, no Fuerte de tu fuerza De los brazos Sí, sí Bueno, pues mira En este juego Tú te tienes que subir Y tienes que pasarlo todo Con tus puro brazos Sí, sí, sí Anda, ándale ¿Quién primero? Tú, tú Ah, bueno, para que veas cómo se hace Mira, tienes que hacer así 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 de fácil Así de fácil Sí, sí Agua Agua Perrito Perrito No, no, déjalo Déjalo, déjalo No, déjalo Querer jugar a mí Perrito Querer jugar a mí con perrito Ser amigo a mí Ser amigo a mí Sí, sí No, no, no Ahí déjalo Y déjalo Mejor su Tú sigue aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, vea Ya te dije Nada más tienes que hacer esto Perrito Y te vienes por aquí Así todo esto Y lo pasas Y listo ¿Me entendiste? Oh, no Ándale Ya se fue con el perro No, 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 no No, no, no Creo que se enojo A perrito Quererme morder a mí Yo también morder A tú Perrito A morder a tú ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el niño salvaje Que ya se le perdió? Si lo había visto Que se fue con el perrito Pero ya no lo encuentro Ya les perdí la pista No, no Y luego Si se pierde Y luego ¿Qué voy a hacer si se pierde? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a todos Que ya no lo tengo? No, no, no ¿Y si se lo roban? No, oye Ya no me lo van a regresar No, peor tantito ¿Y si me lo regresan? No ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno A ver Cerebrito Tranquilízate Tranquilízate Usa tu cerebro Déjame pensar Voy a sentarme en una banquita Para pensarlo más tranquilo Y a ver Y si me los topo otra vez Ay, no Ya A ver Aquí me voy a tranquilizar Y voy a pensar muy bien ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque ya se me perdió El niño salvaje Y no lo encontré Por ningún lado Ya llegué a mí Hasta lo escucho Llegarme Aquí estoy ¡Ole! Ven para acá Siéntate aquí A ti te andaba buscando ¿Por qué te vas así como si nada? Encontrar perrito a mí Y jugar con tú No ¿Cómo que conmigo? ¿Jugaste con el perrito? Sí, sí Jugar con perrito A periodistas Tú no puedes jugar a las mordidas con el perro Sí, sí, sí Y mordió perrito a mí No, ¿cómo que te mordió? No ¿Te mordió aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿A pie de mí? No ¿Cómo te vas a morder en todos lados? Sí, sí Porque somos amigos Si fueran amigos no te mordería Yo Ser amigo Tú también A perrito ¿Cómo vas a ser amigo del perrito? Sí Porque yo mordí No ¿Cómo que lo mordiste? A pie No Tú no puedes morder a los perritos No Voy a morder a más No Oye, me ven para acá Otra vez ya se perdió el niño salvaje Seguro no sé dónde se habrá ido Saberito Ya llega Ya llega a mí Ay, qué bueno Yo creí que te habías perdido otra vez No, no, no Andaba ocupado No, no ¿Qué te parece? Si mejor nos vamos Ya no te voy a traer a este parque ¿Por qué? Porque luego te vas con los perritos No, no, no Prometerme Que ya no voy a jugar con los perritos en este parque ¿Seguro me lo prometes? Lo prometo a mí Ah, ok Pero, ¿y por qué me lo prometes eso? Porque me robé a este No ¿Cómo que te lo robaste? Bueno, perrito Igualito a mí Sí, pero no es tuyo Se llama Leo Se llama Leo Leo Ya le pusiste nombre y te lo acabas de encontrar Sí, Leo, Leo Me lo voy Para la casa a mí No, no, no Para tu casa Hay que encontrar a su dueño y entregarlo ¿Qué pasó? Encontrar al dueño a mí ¿Encontrar al dueño? Ajá Tú, alfatealo Para ver si encuentras al dueño Y se lo entregamos ¡Pipi! ¡No! Anda, vamos a buscarlo Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos Estaba pensando algo Pero lo voy a decir ahorita Que no está el niño salvaje ¿Qué les parece? Si como ya está más civilizado Le hacemos un cambio de look A ver si le cambiamos el cabello Se lo cortamos Si lo podemos pintar Le cambiamos la ropa No sé A ver qué se me ocurre Pero si quieren ver ese video Asegúrense de estar suscritos Porque ya vimos que muchos de ustedes no están suscritos Así que pícale al botón de suscribir Pícale a la campanita Dale like a los videos Y compártelos Pero muchas gracias por ver los videos Y antes de eso Pues mejor lo voy a seguir buscando Porque ya se me volvió a ir Así que nos vemos niños Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!